Aquí tú vas a presentar a los productores. Mira, aquí están ellos. Hola, hola. Ya ven conmigo, directo al grano. ¿Cuál es la idea? Bueno, Leo, hemos estudiado mucho, recabado muchos antecedentes. La verdad es que hoy en día, lo que nos dice nuestra computadora es que el trap es el ritmo al que tenemos que apuntar. Es donde está pegando, es lo que tenemos que hacer, es el futuro. Finalmente, ustedes son lejos de ser los indicados. Leo Méndez tiene que seguir siendo Leo Méndez. Leo, lamentablemente los gráficos no mienten y lo que pasó, el efecto de Puerto Rico se está notando en Chile. La gente hoy en día está consumiendo mucho más reggaetón, mucho más trap y tienes que actualizarte, Leo. Si no, lamentablemente, todo esto te va a llegar a la muerte musical. ¿Estás dispuesto a operarte? La gente ha cambiado mucho. Papá, papá, papá. ¿A la muerte musical? Sí, 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 sí. No, estoy súper bien. Mejor que bien. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Ya, chiquillo, lo siento. Ustedes no son los indicados. No, pero... Ustedes ya se a la mierda. Este sí que sabe. ¿Qué? Pero, papá. A lo mejor no le gustó el juego. Lo siento, chiquillo. Me tengo que ir. Quiero a la bailarina, el DJ, Daddy Yankee, que hago que se vuelva porque tengo que hacer una colaboración. Antonio Godónich, lo que era la dirección del Festival del Viña. Reúne todos. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. No, 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 tenme todo listo, man. Estoy de regreso. I'm back. No te estoy diciéndote todas las cosas. Voy en el camino. Date ahí.